¿Qué es la partida de creatividad? Sí que Ferran lo provocó, él directamente, dijéramos, él quería cambiar el chip totalmente para acentrarte a creatividad y no estar contaminado por el día a día del restaurante. Dijéramos, todos los restaurantes, como todos los negocios, pues tienen una serie de variables que te van afectando y quieras de no te distraen del proceso creativo, porque hay los problemas diarios, el tener que reproducir, hacer la producción y todo esto. Y él lo que sí que hizo es, al conseguir poder formar el taller y poder decir, bueno, pues seis meses dedicados solamente a crear, dijéramos, esto sí que considero que es un cambio muy importante respecto a un restaurante tipo que también haga cocina creativa. Teniendo en cuenta los seis meses de cierre, dijéramos, el Bulli Restaurante se trasladaba al taller del Bulli, dijéramos, esto ya es una mutación porque cambias de espacio, cambias de rutina, cambias de todo. Tú cerrabas y al año siguiente era todo nuevo, y esto pues, que ibas o no, pues tenías los seis meses pues para ir haciendo todo esto. Una de las características más importantes de estas, que cada año tú lo cambiabas todo, pero cuando es cambiarlos todo es desde los platos en la creatividad hasta la vajilla, hasta el personal, hasta la manera de hacer, la organización. Es una forma de evolucionar y de cambiar, de, te provocas cambios, ¿no? De no caer en la monotonía, ¿no? Sí que vas analizando, vas viendo las cosas y sí que es muy radical. Es la manera de... De cambiar y de salir de la contaminación, ¿no? Porque no nos recreábamos en lo conseguido, es decir, oh, qué bien, tal, tal, sino bueno, ya está. Una demostración de Ferran, pues la obsesión que tenía por cambiar y generar otras formas de trabajo. Sobre todo lo que es, es que no es una cosa que digas, no, es que quiero llegar a hacer esto y para llegar a hacer esto voy construyendo, sino que es paulatinamente ir haciendo, ¿no? Dijéramos que se centraba solamente a crear, dijéramos, no entraba en la reproducción de los platos. Tú no creas con un método, tú creas y al final, al final sale un método. Y a partir de este método puedes crear más, pero no es tan creativo o no es tan... Y cuando tienes diferentes métodos, pues te es más fácil. Aquí hacíamos las dos vertientes, por ejemplo, venían las piñas verdes de pino, ¿no? Y Ferran decíamos, vamos a hacer un plato de piñones, ¿no? Un plato que se ha centrado en piñones, esto era una manera. Y después había otra manera, pues que tú hacías igual el mismo plato, pero sin tener como objetivo que solo fuera de piñones, dijéramos. O la deconstrucción es un buen ejemplo. Pero había platos que cuando terminabas el proceso, inconscientemente decías, coño, he hecho una deconstrucción. Y habían otros casos que partías ya de la idea de hacer una deconstrucción de un plato ya realizado. El hecho atípico es del, yo creo que también importante, es que ha tenido un equipo que ha sido un gran núcleo y que se ha dejado la vida por él y por el equipo y por el buji. Durante un día de trabajo estás trabajando y tienes unas sinergias, que estas sinergias pueden ser de diseñadores, pueden ser de nuevas maquinarias, de gente del mundo a la vajilla, ¿no? A Fernández le envía muchos correos y le dice un señor, tengo una máquina para encapsular moléculas para la diabetes, ¿no? Pues entonces, bueno, nos envía y nos dice, pues traiga la máquina, vamos a verla. Exploramos, la probamos, nunca decíamos que no. Esa era la gran suerte de no decir nunca que no. ¿Por qué? Porque de lo que uno no ve, otro puede ver. Es ver lo que nadie ve, la creatividad, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pues traen una máquina y pues si era una máquina para laminar chorizo, pues decía, hostia, si estamos trabajando con una gelatina, ¿por qué no laminamos gelatina? ¡Ostras! Y nos damos cuenta que tenemos una pasta. ¡Ostras! Y entonces Eduardo está trabajando Marc y le dice, pues con esta lámina de gelatina, pues ahora hacemos un ravioli, ¿no? Y con esta, las sinergias, los equipos, ¿no? Aquí trabajamos mucho en equipo, ¿no? Porque sabemos que nos dan inputs, ¿no? Uno hace una cosa, yo veo una cosa de él, la junto y hago unas sinergias. Y a partir de ahí voy construyendo. Y puedo ver caminos nuevos o no caminos. Es un honor de entender la vida, porque no solo se hacía creatividad en el restaurante. Cuando empezamos en el taller a hacer todo el tema de negocios, las premisas que había para hacer un negocio era poder aportar algo, poder aprender y poder divertirte. No el negocio, pero el negocio de decir, mira, lo que tengo ya está. Si no, hostia, que pueda aportar alguna cosa, sino que pueda aportar algo. Ser diferente. Ser diferente. Ser diferente. Ser diferente. Un negocio. S pareil. Gracias por ver el video